hola chicas aquí les traigo ideas para este verano opta por prendas de efectos arrugados para llevarla sin ningún problema vas a usar maleta vas a viajar usa prendas que sean arrugadas para que siempre esa prenda esté así y así te la pongas y no hay ningún problema porque ya la tela es así bienvenidas al canal aquí les traigo lindísimos vestidos de moda sencillos bonitos elegantes en apenas unos días llegamos ya casi al final del año porque ya pocos meses nos faltan estamos en agosto a finalizaciones de agosto y les traigo muchas sorpresas a este canal puesto de que los lindísimos vestidos están bellísimos aún hay varios vestidos de estos en moda y tendencia para estas vacaciones para que las disfrutes están muy lindos la verdad si eres de la persona que te gusta esta clase de vestimenta es acá donde yo te dejo muchas ideas con las cuales tú puedes combinarlas y hacer tu office para el día a día estas telas están bonitas puesto de que son frescas son una tela aguadita en la cual las puedes ocupar cuando hay bastante calor puesto de que son frescas espero te guste y lo compartas este vídeo puesto de que si lo compartes más personas tienen la oportunidad de ver este vídeo estas piezas están lindas la verdad y los modelos son bonitos y se adecúan a la persona este si vas a viajar no necesitas planchar algunas ropas puede ser una opción ideal para viajar sin ningún tipo de presión cuando usas y llevas ropa que ya es arrugada por naturaleza ya es la tela así esa es la ideal no te gusta planchar puedes usar esa ropa y en la cual este siempre andarás bonita elegante y a la moda así es de que te dejo ese ese tic puesto de que a veces cuando llevamos ropas con las cuales necesitamos a que se planchen o ya las llevamos planchadas en la maleta se nos arrugan se nos pone como a nosotros no nos gusta entonces para viajar tenemos que usar ropa que sea un poco arrugada para que no nos cueste la planchada así de que estos vestidos florales de temporada están muy bonitos y lo más bonito de estos vestidos de esta tendencia es que no pasan de moda siempre están de moda puesto que son telas muy fresquecitas y muy a la moda y se acoplan a cualquier figura a cualquier silueta de cada mujer este anteriormente les presente dos vídeos en los cuales se hablaba de las señoras de 40 y más años quiero decirte que estos vestidos también se los pueden poner ellas puesto de que sólo está en el estilo que le den ajá porque el vestido es lindísimo se lo pueden poner no hay ningún problema acá en este vídeo en este vídeo yo te traigo muchas imágenes de referencia vienen jóvenes viene un poquito más de edad ya señoras y estos vestidos se los pueden usar como ustedes ven son vestidos que no pasan de moda además de que no pasan de moda los colores son bonitos son bonitos y puedes hacer tus combinaciones perfectas para el día a día sólo les añades los accesorios necesarios para lograr ese office sofisticado elegante que tú necesitas otra cosa hermosas de que tienen que levantarse con ánimo con ánimo de maquillarse es la que se maquilla si no te maquillas te lavas bien la cara te haces un buen peinado y arriba esos ánimos siempre vístete está en tu casa siempre arregladita bonita para que esos ánimos nunca se bajen siempre ser positivo nunca te levantes negativo puesto que así si te levantas negativo así andarás todo el día así de que ánimo a todas y a todos si eres varón el que escuchó este vídeo gracias y suscríbanse la suscripción es totalmente gratis